¡Suscríbete al canal! Y empezamos por la vista de Fuerte de Shaemble, como se diga, la cual es muy accesible y probablemente será la primera que veréis en vuestra partida. Simplemente cogeis el punto de ruta de Fuerte, podéis llegar aquí a través de la primera quest, la primera de todas, y hacéis esto. Subís por aquí, como habéis visto, por aquí, y pasáis aquí. Ya está, así de fácil, así de sencillo. Primero sale la roca y luego lanza la caca puta. Se ve de fondo la ciudad bonita. El segundo punto de ruta es un poco más difícil, lo he descubierto por casualidad. Y de hecho creo que es el primer punto de ruta que descubrí lo que es un punto de ruta en sí, después del de Fuerte. Sin embargo tenéis que ir al punto de ruta Huerto, o bien pasar por aquí, por esta playa, y llegar aquí, vista descubierta. Está aquí al lado en realidad. Aprovechó para coger cobre. Simplemente tenéis que ir por aquí, saltar en esta tablita, en esta siguiente, y subiros aquí. Luego, hacéis lo mismo por esta zona, y llegáis al punto de vista. A propósito, eso de que he cogido de cobre es parte de las profesiones del Guild Wars, que explicaré en otro video futuro, muy próximamente. Porque no solo yo, sino que mucha gente tenía problemas con saber cómo funcionan las profesiones, pues os ayudaré en eso. Vale, os preguntaréis, ¿por qué es de día de repente? Pues porque me han sacado de exceso. Ya explicaré más... bueno, puedo explicarlo ahora de hecho. Porque tenéis que ir directamente al sur, desde el punto de vista anterior, y entrar en estas cavernas. Mientras tanto os explico de qué trata todo esto de... no me he bajado de nivel. Todo esto de exceso de reino. Básicamente, en el Guild Wars, ya sabéis que hay varios servidores, pero hay pocas plazas para toda la gente que intenta jugar. Así que hicieron servidores de exceso, entre los cuales meten a la gente que está en cola. Es decir, en vez de esperar en cola, como en el Bubo Esperarías, por ejemplo, te meten en un servidor internacional donde todo el mundo está en cola para su servidor normal. Y eso es el exceso, básicamente. No es algo que me guste, pero ahí está. La verdad es que preferiría esperar una cola de 5 o 10 minutos, que estar con guiris aleatorios y tu rato que me cambie de canal. Porque esto de exceso te mete no solo al entrar al juego por primera vez, sino siempre que cambias de mapa, porque hay pantallas de carga entre mapa y mapa. Y eso fastidia bastante. Y eso fastidia bastante. Vale, como habéis visto me he desviado un poco del camino porque encontré un montón de allicimientos de cobre por la zona. Y no me he podido resistir, lo siento. Y aquí está el tercer punto de vista de este tutorial. Que es bastante menos épico, pero bueno, ahí ya está. ¿Tercero? Sí, tercero. El cuarto punto de vista se accede o bien saliendo de la cueva hacia el sur, más o menos por aquí como podéis ver, o bien cogiendo el punto de ruta Campos, que es el que he cogido yo. Simplemente subís la colina, pasáis por donde están estos tubos inmensos, que no sé qué coño son, porque pintan aquí en este mundo medieval, pero bueno, allá están. Sé, una torre de agua inmensa que no existe ni hoy en día de esas, pero bueno. Y veis que alguien me está adelantando, intentando conseguir el mismo punto de vista que yo. Pero bueno, no me molesta. Punto de vista. Este sí que es bonito. El punto de vista número 5 es de lo más sencillo. Simplemente tenéis que coger el punto de ruta Valle, que está aquí, y avanzar al norte. Bueno, al sur más bien. No sé por qué he pensado en el norte. A ver, lo que no me acuerdo es cómo se subía esta montaña exactamente. Creo que era por aquí. Sí, era por aquí. ¡Esp! Salta. ¿Veis? ¡Ey, je, jey! Vale, si por aquí no me deja, pues intentaré en la otra parte. A ver, casi me muero por tirarme. Por aquí no. Por aquí a lo mejor. Sí, esto parece más sencillo. ¡Sep! Tanto quebrador de cabeza para poder venir por aquí fácilmente. Es lo que pasa en el Guild Wars. El siguiente punto de vista se consigue también muy fácilmente. Es simplemente bajar un poco al sur desde el anterior, porque aquí no hay ningún punto de ruta más o menos cercano. Bueno, está este, pero es más o menos la misma distancia, así que he preferido andar que gastar un poco de dinero. Tienes que subir por estas cajas. Tienes que subir por aquí. Aquí, aquí y aquí. Con un poco de dificultad, pero aquí. Qué épico soy. Ese tejado de paja. Ahora bien, en este punto de vista, mucha gente no sabe cómo conseguirlo. Y no sé por qué, me parece sumamente sencillo. Yo lo conseguí la primera. Es el del pantano. Eso sí, os recomiendo subir al menos a nivel 14 o 15 para llegar aquí. Cogéis el punto de ruta cine o podríais coger el de dejado de la mano de Dios. Es lo mismo. Hay una perturbación del corazón del pantano de los dioses. Pues vale. Es un evento cercano. Que prefiero no involucrarme, porque creo que es el que desata al boss del mundo. Sí, que es un behemoth inmenso que yo ya he matado una vez. Es bastante divertida la batalla, pero bueno. Yo paso de ella ahora mismo porque estoy grabando. Tenéis que llegar aquí, a esta islita. Y aquí es donde empiezan los problemas. Todo el mundo, no sé por qué, intenta saltar por aquí, saltar aquí, dar la vuelta, dar la vuelta por ahí, y no llega porque se cae. Pero es que, gente, no hay que hacer eso para nada. Simplemente subís por aquí. Si me deja de temblar la pantalla... Vale, ha salido el behemoth. Aprovecho para enseñaros qué es eso. Es esa cosa. Ni más ni menos. Es un boss inmenso para 50 personas, más o menos. Que, bueno, no es tan difícil de matar en realidad. Y suelta cosas bastante bonitas. Creo que después de grabar esta parte de la serie voy a intentar matarlo. Bueno, será bastante bonito ver la vista con el behemoth ahí de fondo. He he he. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! 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 ¡Un montón de mierda básicamente! ¡Que no me cabe en mi inventario! ¡Ay que joder! ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Qué no me va a servir? ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar esto? ¿Esto qué es? ¿Esto puedo reciclarlo? ¡Gijarro! ¡Gijarro! Pero bueno, sigamos lo nuestro Bien pues, el octavo punto de ruta es una cosa sencillísima Simplemente tenéis que ir a punto de ruta Krita y subir esta montañita Krita, montañita hasta arriba y todo ¡Ah! Muere Así se hacen las cosas y el último punto de vista es bastante fácil también bastante no muy fácil simplemente hay que coger el punto de ruta o sea, Vittletham o como se llame que por cierto tiene una una cuesta histórica bastante interesante se llamaban tareas, sí una tarea bastante interesante donde tienes que limpiar grafitis y romper cosas de avispas y hay gatos además en este pueblo no Vista F siempre es un pueblo muy bonito Pero las rocas son muy antinaturales ¡Ajajaja! y bueno estos son los nueve puntos de vista de Valle de la Reina espero que os haya gustado este vídeo de de parkour de Guild Wars si queréis más dadle like y espero que también os haya gustado la pequeña inclusión del cameo del behemoth enorme de la oscuridad no sé hablar ya como siempre dadle like favorito y suscribiros a mi canal o como os plazca hasta la próxima y 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 Gracias. 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 Gracias.